Para 12, ¿cuántos somos 12? Sí, 12. Número 7. Política. Oh, política. De llegada a esa te empiezo a hablar del chote. Ese no es bacán, es bacín, boludo. Vamos, Macri. Vamos, Macri. Vamos, Macri. Vamos, Macri. ¿Tiene el tiempo? ¿El tiempo? Yo no tengo más el. Tiempo, tiempo, tiempo. ¿Quién puede tener tiempo? ¿Quién está? No, Macri. ¿Estamos? Dale. Cuando quieran. Vol, 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 vol. Yeah. Me tocó con Lillo el gobernado. Vengo así, me parece que va a quedar traumado. Era política. O vos sabes que vos solo te haces la crítica. De que te criticás antes de rapear. Que acá no te podés comparar. Antes de rapear te tenés que fijar en este intelecto que no podés largar. Se me fue un poquito, pero solamente yo compito. Y acá te derrito. Porque vos querés ser alto y quedás chiquitito. Como el ladito de la nariz que se te va a salir como eso a tu horquita. Vengo así, vos estás en la política. Que alto, que queda con chica. Vos sos re corrupto como la hija de puta de la Cristina. Que esa vieja me hizo nada y ahora me recupiró la malvina. Ok, te voy a enseñar a rapear. Cristina hizo menos en el gobierno que vos para el freestyle. Es así, te voy a enseñar que esto es underground. Fíjate que en esto entra la destreza. Quieres jugar conmigo, ponés la carta sobre la mesa. No podés competir porque sabés que vas a perder. Y podés perder hasta esa propia cabeza. En esto lo hago así. Fíjate cómo te encierra. Para ver si tenemos que cortarlo con una motosierra. Es así como se rima. Vos querés rapear, bajarme la autoestima. Y no podés empezar desde la política. No sabés rapear, King Kong. Fíjate que en esa mierda puedo ser más feroz, más veloz. En la política te matan la propia voz. Es así, fíjate cómo este gordo saca de la compre se va en pata. Si hablamos de política, vos hablás más de política que debe ser el hijo de la nata. ¡Aplausos, muchachos! ¡Más la vuelta libre! ¡Dale, mucho! Sí, libre nomás. Si querés sacar la temática, no me lo puedo hacer. Es así, fíjate cómo voy a matarte. Tu alma arde. Son mi hijo, te gané como 5 veces consecutivas Pero sos gordo Capaz que saliste a tu madre Esto es la contrabilidad del rap Vos querés hacerlo Y vos no me vas a ganar Capaz que te escribiste un par Y me va a tirar la que va a tirar en Paraná Fijate como te puedo matar y sin réplica Abro la compa y te voy a matar contra estética Esto no tiene nada Debe ser el Sony escapado de Sudamétrica Es alto chiste Fijate como de la compa vos te fuiste Debe ser King Kong Tiene rulo Fijate como en esta mierda Puede ser que te mató en shock Guarda sobre la mesa Para Santa Flores Que quiere achar Le tirá esa técnica porta Que quiere nombrar Le copiaste al chabón que le tiró O esa rima o esa canción al porta De una tiradera que quiere nombrar Repetir palabras de canciones o rimas Que largaron otros Pero vos sabés que a chabón no son raperos Los raperos somos nosotros No de este lado No de este Y solamente hacen crítica Que solamente se cree el macho Y del raper son la mamita Que ways ¿Qué quieres? Aplausos muchachos Replicas Dale, se viene la vuelta ¿Qué es lo que me dice? Te deprimo, te comprima con las rimas que tiré Vos no te comparé con mi fluidez O que querés rampear, que vos no sabés ni la rima que está Quieres tirar rimas, decir, yo ni sé cuesta de Sudamétrica Pero vos sabés que te gano con actitud Ese es el crew, represento yo Esencia lirical, la que a vos te va a hacer mal A ver, perdón, te la pongo acá Fíjate que en la primera te gané Hoy, otra vez vas a perder Este dice que con esta me compré Con la plata que recaudé A veces que me partieron el orto Y vos como esta debes tener como 10 Fíjate como va a rapear Tase super especial Esto lo hago así Nomás que no viene tase para esa remera Fíjate que nunca te podés ganar una remera en la madriguera No me importa si vas a representar No quiero rapear, pero te voy, puedo ganar igual Es así Porque vos sos tan fácil No sos tan complicado Fíjate como te esclavo Sos nabo No sé qué rapearte Pero es el arte ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Aplausos para tu com!